Pues venga, vamos con todas las secciones del Real Madrid. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, bienvenido a este vídeo en el que yo no soy el protagonista y enseguida os voy a dejar con mis compañeros y con los expertos de todas las secciones y simplemente estoy aquí para deciros un poquito lo que vais a tener en este vídeo y así lo tenéis bien ordenadito, bien explicadito, si os interesa todo, genial, lo podéis ver todo y si no, pues vais directamente a la parte que más os interesa, ¿no? Primero, vais a tener el Rincón del Castilla, que en este caso ya no se llama el Rincón del Castilla, sino la sección del Real Madrid-Castilla, que en este caso es con Charly y os va a contar la victoria del Real Madrid-Castilla frente al Atlético Sanluqueño. Después, vais a tener a Óscar, del canal de YouTube Vikingas y Merengues, hablando del Real Madrid femenino y en este caso, pues os va a contar la victoria del Real Madrid frente al Valerenga y la victoria del Real Madrid también frente al Granada. Estas dos victorias en la última semana del equipo femenino del Real Madrid y para finalizar, cambiamos de balón, cogemos el balón de baloncesto y en este caso, el experto en baloncesto de Hablando del Madrid, que es Víctor, pues os va a hablar también de tres partidos, en este caso, del Real Madrid. No, primero ese partido en el que era el gran retorno de Luka Doncic al Real Madrid, al Within Center, ese partido frente al Dallas Mavericks y después ya dos partidos, uno de Euroliga frente al Efes, que fue una victoria del Real Madrid, y después otro de la Liga ACB, que en este caso también ganó el Real Madrid frente al UCAM Murcia. Pues no me enrollo más, ahora sí, y os dejo con todos ellos. Saludos, ¿qué tal? Bienvenido o bienvenida un día más al Rincón del Castilla y hoy sí que sí podemos traeros lo que es la primera victoria de la temporada en casa, los primeros tres puntos que se quedan en Alfredo Di Stefano y es que nos ha costado hasta cuatro jornadas poder ganar ante nuestra gente. Real Madrid-Castilla 1, Atlético-Sanluqueño 0. Pero vamos a hablar del plan de partido porque ha sido una victoria heroica, una victoria épica, una victoria de equipo veterano y de equipo que sabe sufrir. Equipo que se vio en el minuto 30 con una expulsión rigurosa, ahora hablaremos de ello. Un poquito más en detenimiento y que supo aguantar el resultado ante uno de los equipos que más goles hace en la primera federación, consiguiendo dejar la portería a cero durante más de una hora, chicos, con 10 futbolistas sobre el terreno de juego. Muy meritorio esta victoria, muy meritoria. Y además es un balón de oxígeno para el Castilla que la semana que viene tiene que visitar la Rosalera, uno de los campos más complicados de esta primera federación española de fútbol. Vamos un poquito con lo que ha sido la alineación que ha sacado Raúl, el uno para uno, con un once que empieza a ser más reconocible, que empezamos a ver ya que hay una tónica en base a lo que lleva haciendo Raúl estas últimas jornadas, con Lucas Cañizares en portería tras su gran partido. En Castellón volvió a repetir titularidad y la verdad que nos dejó buenas paradas, sobre todo bajo palos, pero ciertamente esa expulsión de Mario Martín, sinceramente, el pase que le mete Lucas Cañizares al medio centro defensivo cuando está apretado de espaldas, creo que es un fallo de concepto bastante, bastante gordo. Podemos hablar también de la expulsión ahora cuando lleguemos a Mario Martín. Lo comentamos, pero creo que el pase de Lucas Cañizares no le hace un gran favor a su compañero que tuvo que irse directo al túnel de vestuarios con una falta que fue roja directa. Pareja de centrales, Carrillo y Raúl Asencio. Marvel no jugó, estaba en la grada apoyando a sus compañeros. Jugó Asencio, jugó Carrillo. Muy buen nivel de los centrales que tuvieron que achicar agua constantemente en un plan de partido que el Atlético Sanluqueño se sabía al dedillo. Directamente con los carrileros en ese sistema de tres centrales que utiliza el equipo de Sanlúcar, buscar la espalda de Tobías y principalmente de Rafael Obrador, que estuvo bastante flojete en faceta defensiva, sobre todo en el 11 para 11. Y ahí Asencio y Carrillo tuvieron que achicar agua a la espalda de sus laterales saliendo a defender a mucho campo directamente a la banda y ganando prácticamente todos los duelos, chicos. Los laterales, ahí estaba la clave del partido porque este Atlético Sanluqueño iba a buscar sobre todo emparejar lateral con carrilero de nuestro propio equipo y buscar sobre todo la espalda de los mismos. Y ahí la verdad que estuvieron un poquillo flojetes. Luego en la segunda parte hay un cambio que hace Raúl, que es el de quitar a Álvaro Rodríguez para meter a Eckhart. Y ya con un hombre menos intentar blindar sobre todo el carril central para darle un poquito más de vuelo a los carrileros y sobre todo que tuvieran un jugador a la espalda, un central a la espalda para cubrirle un poquito porque si no estaba siendo una verdadera sangría. El centro del campo Mario Martín tampoco le podemos ponderar mucho porque duró media hora en el terreno de juego. Una falta, podemos decir, una roja, mejor dicho, bastante rigurosa. Es verdad que si pitas falta puedes sacar la tarjeta de roja porque es ocasión manifiesta de gol, aunque no era el último hombre, es bastante discutible. Pero sinceramente dejar a un equipo con 10 a los 30 minutos de partido por algo que simplemente es un braceo y que para mí particularmente no me parece ni falta, me parece un tanto riguroso cuanto menos. 4-3-3, Mario Martín medio centro defensivo, Teo Zidane junto con Manuel Ángel. En esos futbolistas que complementarían el centro del campo del Castilla, Teo Zidane está dando muy buen nivel, nos pongamos como nos pongamos, está siendo uno de los jugadores clave de Raúl en el centro del campo, nos aporta muchísima pausa, nos aporta distribución cuando el equipo se atasca buscando salida a las bandas. Es Teo Zidane muchas veces el que se lateraliza para intentar darle un poquito más de fluidez al juego, le da un poquito más de altura a Obrador, le instala un poquito más arriba porque Teo Zidane es un jugador más preciso al lado de hacer un desplazamiento largo, un desplazamiento en corto, o de tocar y no perder el balón en salida porque ha sido uno de los grandes problemas durante este partido. Muchos errores en salida de balón, de hecho uno de ellos es el que propicia esta expulsión del propio Mario Martín. Manuel Ángel, la verdad que estuvo un nivel altísimo cuando éramos 10 y teníamos que aguantar el balón, cuando el rival se veía como un hombre más y tenía que apretarnos porque lo hacían, obviamente porque iban perdiendo 1-0, por suerte el gol llegó antes de esa primera media hora de partido. Manuel Ángel estuvo un nivel altísimo, un nivel altísimo reteniendo el balón, combinando con sus compañeros, dando oxígeno, aguantando el balón bajo presión, provocando faltas, muchas veces metiendo el cuerpo, en fin, muy buen nivel de Manuel Ángel, luego saldrían sustituidos estos dos jugadores, Teo Zidane y Manuel Ángel, por Peter Federico y César Palacios respectivamente, que revolucionaron el partido, dieron un aire nuevo en ese centro del campo al Castilla y de hecho incluso el Castilla podemos decir que gozó de las mejores ocasiones del partido, incluso con un hombre menos, tuvimos la sentencia hasta en dos ocasiones semiconsecutivas entre César Palacios y Gonzalo, solo que por desgracia no finiquitamos el partido antes y nos tocó sufrir prácticamente hasta el final. Y en la parte de arriba, la tripleta que creo que tiene que dar un paso hacia adelante si queremos que este equipo se convierte y se consolide como un aspirante al playoff, que sería Nico Paz, que en este caso fue el autor del gol, no realmente es gol suyo, porque acaba tocando en la central del Atlético Sanluqueño, por lo tanto el gol, en cuanto a estadísticas, es en propia, aunque mucha gente se lo ha atribuido a Nico Paz, os explico un poquito brevemente, libre, directo, golpea en la barrera y cuando Nico Paz quiere meter otra vez el centro lateral, toca Joaquín, el defensor del Atlético Sanluqueño, golpea con la cabeza, eleva el balón y le hace un globo a su propio portero, poniendo lo que era el 1-0 y menos mal, porque ya digo, la jugada siguiente fue la expulsión a Mario Martín y supimos aguantar, no sé muy bien cómo, pero supimos aguantar. Gonzalo García, que hizo un trabajo de currante absolutamente increíble, absolutamente increíble, primero en banda izquierda, un poco como vamos a decir en el 4-3-3 como extremo izquierdo, pero muchas veces Nico jugaba un poquito más atrás, se acababa jugando en una doble punta junto con Álvaro Rodríguez, y muy bien Gonzalo, defendiendo el área en fase defensiva, en esos balones aéreos, currando como un campeón, yendo a presionar, dándolos un respiro sobre todo al espacio en carrera, porque es un jugador rapidísimo, se mató, Gonzalo García se mató a correr, se mató a pelear, y sinceramente tiene todos mis respetos. Álvaro Rodríguez, que jugó hasta el minuto 50, 50 y algo, y además cumplió su partido número 50 con la camiseta del Real Madrid-Castilla, tenía una función, tenía una función muy clara, era el hombre boya, era el hombre boya, meterle melones, y que nos diera el oxígeno que pudiera, ya sea estirar al equipo, intentar ganar alguna de espaldas, intentar prolongar o lo que sea, sacar un saque de banda, provocar una falta, sacar un córner Álvaro, lo que sea, lo que sea, pero darnos un poquito de aire, ante un Atlético Sanluqueño que apretaba, y nosotros con un hombre menos, evidentemente, pues nos costaba un poquito llegar al campo rival. Aún así, sinceramente os lo digo chicos, bastante contento con esta victoria, más allá de Nico, que también puedes decir que no solamente fue talento en la tarde-noche del fin de semana del domingo, no solamente fue talento, fue derroche, fue físico, fue ganas, fue entrega defensiva, llamarlo como queráis, se sacrificó muchísimo por el equipo para defender, metió la pierna, le vimos ayudando a Vinicius Tobías como un campeón, replegando, y luego intentando darnos aire en esas conducciones típicas, que hace Nico Paz saliendo desde atrás, con esa potencia que le caracteriza, y al final chicos, una victoria que ya digo que es oxígeno, que son tres puntos que dan oxígeno, que nos dejan ahora mismo a tres puntos de zona playoff, y no solamente a tres puntos de zona playoff, sino lo que significa a nivel de dinámica, necesitábamos ganar, y es con encima ganar como lo hemos hecho, o sea, veníamos de una lección gordísima en Castellón, nos dieron un repaso, eso fue un gran aprendizaje para los chicos, es verdad, pero es que ahora mismo, haber ganado en estas condiciones, no haber encajado gol, y es verdad que el sanluqueño tuvo sus ocasiones, pero tampoco fueron meridianamente claras, más allá de un palo de Nacho Ramón, ni alguna parada de Cañizares, tampoco fue un asedio, ni mucho menos, es de aplaudir chicos, es de aplaudir, y tres puntazos que se quedan en el Alfredo Di Stéfano, así que nada, esto ha sido todo, esto ha sido el resumen del Castilla 1 Atlético, sanluqueño 0, déjame en comentarios, quién ha sido para ti, el mejor futbolista del partido, o el MVP, y no vale decir Nico Paz, que esa nos la sabemos todos, sin vergüenzas, podéis dejarnos un muy buen like, si os ha gustado el vídeo, y suscribiros a la familia de Abrando del Madrid, para hacer esta comunidad cada vez más grande, así que nada chicos, nos vemos en la próxima con más, un saludo y, un saludo cracks. Bueno, pues el Real Madrid femenino, lleva todo ganado, todo ganado, lo único, el mal sabor de boca, ese partido de ida frente al Valerenga, del pasado miércoles, donde las de Alberto Toril, ganaron por dos goles a uno, al conjunto noruego, un conjunto noruego, bastante bien organizado, un conjunto noruego, que nos dio muchos problemas, que incluso tuvo, tuvo momentos, en los que se pudo poner, por delante, en el marcador, al final ese 2-1, que nos íbamos al descanso, el marcador inamovible, y es que Alberto Toril, sacó su once, lo que podemos pretender, un once de gala, lo que podemos suponer, con Misan Portería, con Ollán en la banda derecha, Cateren y Rocío, en la banda izquierda, jugaba Olga, centro del campo, para Toleti, Zornoza y Tere, y arriba, jugaba, Linda Caicedo, Atenea del Castillo, y Sidney Brun, y es que las noruegas, no nos dejaron maniobrar, circulación un poquito lenta, por parte de Alberto Toril, hay que mejorar mucho, respecto a esta semana, que tenemos el partido de vuelta, no es lo donde nos jugamos, mucho, de cara a la temporada, nos jugamos, entrar o no, en esa fase de grupos, de la Women's Champion League, que tan importante es para el Real Madrid, y es que el Real Madrid, en este partido, se ponía por delante, muy pronto, con un gol de Claudia Zornoza, que está haciendo, de medio centro a la vez, intentando ocupar posiciones, que ocupaba una Caroline Weir, que no la vamos a tener, durante gran parte, o casi toda la temporada, pero que se ponía muy prontito, en el minuto tres, Atenea del Castillo, le sacaba un centro, al que no llegaba a contactar, Sidney Brun, pero que, llegaba ella en segunda línea, y todo parecía, que iba a ser, una balsa de aceite, yo creo que el Real Madrid, hasta ahí, estuvo jugando bien, jugó bien, intentó mover el balón, lado a lado, ante una férrea defensa noruega, que jugaba con un 4-5-1, recordar, y que, bueno, parece ser que, parecía ser, hasta ese momento, en el que, podíamos irnos con un marcador, amplio al partido de vuelta, pero nada más lejos de la realidad, un error en cadena del Real Madrid, un gol que viene de un saque de una portera, no se es contundente, en el centro del campo, tampoco, Katerin es contundente, al dejar botar el balón, y no meter cuerpo, hacia la delantera noruega, que nos empató a uno, Misa tampoco estuvo muy acertada, en esa parada, pero luego sí, tuvo varias, el conjunto noruego, tuvo otras dos, para haberse puesto por delante, una que tira afuera, al principio del segundo tiempo, la delantera, y otro, que otro mano a mano, que Misa salva, espectacular, aguantando, y un, y al borde del descanso, Rocío Galvez, ponía la, ponía ese 2-1 en el marcador, partió difícil en el Norlo, ¿por qué? Porque el Valerenga, bueno, al fin y al cabo, no espero, que tenga una, digamos, digamos, una actitud diferente, a la que planteó, en el, en este, en el Alfredo Di Stéfano, no espero, que proponga algo, o diferente, a lo que, bueno, a lo que ya vimos, lo peor que nos puede pasar, es que el Valerenga, se ponga por delante, van a intentar hacer el partido, lo más largo posible, intentar llegar a la prórroga, intentar, incluso llegar a los penaltis, es mi manera de verlo, y un Real Madrid que debe de, de si se pone por delante, para mí la clave es, si el Real Madrid es capaz de ponerse por delante, Valerenga tendría que hacer dos goles, el Real Madrid podría jugar mucho más tranquila, y sobre todo, tener circulaciones largas, tener paciencia, el marcador va a favor, aunque sea cortito, pero el marcador va a favor, y hay que tener la cabeza fría, es una eliminatoria, a cara de perro, como la de los cuartos de final, nada más que ante un conjunto, que nos ha puesto las cosas más difíciles, de las que muchos, bueno, pues podíamos pensar, y después del, seguimos con estos partidos, cada tres días, nos enfrentábamos al Granada, un Granada, al que nos recibía en su ciudad deportiva, un Granada que, bueno, con el parón de selecciones en el masculino, cambiaba, aprovechaba para cambiar el césped, el de verano, por un poquito más de invierno, y que un Granada, que nos puso las cosas muy difíciles, un Granada que sabe jugar muy bien al fútbol, un Granada que nos empató por dos veces, a pesar de este resultado de, de dos a cinco, el Granada supo, supo empatar al Real Madrid, jugarle de tú a tú al Real Madrid, ante un Real Madrid, que bueno, que presentaba algunas ausencias, como por ejemplo, algunos cambios, como el de Kenti Rowles, que entraba en detrimento de Ollán, o Sofía Svaba, en detrimento de Olga, jugaba Toril, con Zornoza, y con Tere en el medio del campo, una media punta para, para Linda Caicedo, una Linda Caicedo, que en media punta me gusta mucho, es igual que la opinión que tengo, sobre la tenera del Castillo, en la banda izquierda, creo que aporta más, al equipo, de hecho el primer goler de ella, desde esa banda, justamente desde esa banda, yo creo que aporta muchísimo, y una Hailey Raso, por la banda derecha, en punta, esta vez Naomi Feller, una Naomi Feller, que está, que se sale también, una Naomi Feller, que a mí me gusta mucho, es una nueve, por la que yo apunto, en partidos grandes, en partidos donde el Real Madrid, no va a tener tanta posesión de balón, yo creo que al espacio, es una jugadora potencialmente imparable, y que bueno, que nos va a dar mucho, sobre todo, en esos partidos grandes, un Real Madrid, que ganaba por cinco goles a dos, un Granada, que llegaba a empatar incluso a dos, un Granada, que se aprovechaba de dos errores, del Real Madrid en defensa, la defensa, yo creo que está siendo, el lunar, sobre todo, esa falta de coordinación, o de contundencia, del equipo de Toril, en este inicio de temporada, tampoco creo yo, que haya que preocuparse, más allá, a mí me preocupa, cuando el equipo no genera, como el día del Valerenga, pero estamos hablando, de que, el Real Madrid disparó, ocho veces a puerta, cinco de ellas fueron gol, yo creo que estamos hablando, de que, es un equipo, que tiene una efectividad, arriba enorme, y sobre todo, con una Sidney Brun, que sale casi a gol, por partido, o sea, yo creo que, el fichaje de Sidney Brun, ha sido acertado, Healy Raso, está todavía acoplándose al equipo, recordar que es de las últimas, en llegar también al equipo, que el equipo, tampoco se le puede pedir mucho más, estamos viendo otros equipos, como por ejemplo, el FC Barcelona, con gran capacidad, con gran capacidad, de tener jugadores, internacionales, dentro de la selección, y que, bueno, al final, le está costando, esa falta de pretemporada, también a las de Jonathan Giraldes, una liga, en la que ya estamos sacando, un colchón de puntos, seis puntos al Atlético de Madrid, cinco al Levante, si no me equivoco, y al final, bueno, cuando rotas, y tienes a las titulares, en el banquillo, creo que es un acierto, Alberto Toril, sobre todo contra Granada, empiezas a hacer cambios, y te salen así de bien, como por ejemplo, una Sandito Leti, que metió dos goles, para hacer el 2, el 2-3 y el 2-4, y una Sidney Brun, que vuelvo a repetir, sale a gol por partido, ese, ese, ese gol, lo tiene, es una jugadora, a la que hay que buscar mucho, en el área, yo creo que la asignatura pendiente, que tiene el Real Madrid, que debe de, que debe de seguir potenciando, es hacerle llegar, en posiciones pentajosas a Sidney, los balones, en profundidad, yo creo que es una jugadora, que nos va a dar mucho este año, que va a meter goles, y que es una 9 referencia, una 9 de área, como he dicho, Hailey Russell, le cuesta por ejemplo, le está costando todavía adaptarse, pero es una jugadora, que está aportando mucho, mucha profundidad, rápida, vamos a ver, porque esta semana, es semana grande, para el Real Madrid, vamos a Oslo, el miércoles, a las 7 y media, también por Real Madrid Televisión, disfrutaremos del partido de vuelta, donde esperemos, que el Madrid certifique, el estar en los bombos, en el bombo 2, de la Women's Champions League, donde vamos a ver, quién serían nuestras rivales, en la fase de grupos, y sobre todo, el próximo domingo, que jugamos el partido, la jornada, frente a un rival directo, para clasificarnos, el año que viene, para la próxima temporada, para la Champions League, también, para la previa, o para luchar, es un rival directo, por los objetivos, como es el Levante, un Levante que tampoco ha empezado bien, la temporada, que viene de empatar, contra el Levante Las Planas, el equipo de, de la ciudad de Las Planas, en casa, vale, un Levante que no ha podido, se ha dejado bastantes puntos, también ha acusado bastante, la baja de, de Alba Redondo, durante algunas semanas, así que, la semana que viene aquí, me tendremos, con toda una información fresquita, del fútbol femenino, así que chicos, un abrazo, y hasta la próxima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En mi turno, es el turno del Real Madrid, de baloncesto, que ha tenido esta semana, pues tres partidos, uno, no oficial, o uno amistoso, de pretemporada, podemos decir, y dos oficiales, lo que no hace, el Real Madrid, es perder partido, porque ha ganado los tres, que se le han presentado, esta semana, el primero, que era, pues así, de primera, de primer vistazo, muy complicado, porque recibía el Real Madrid, la visita en el Wissing Center, de los Dallas Mavericks, de Luka Doncic, en un partido, que fue una especie, de homenaje, al jugador esloveno, que se emocionó también, cuando el Real Madrid, le daba, pues ciertos, regalos, ciertos obsequios, cuando muchos, de sus ex compañeros, en el Real Madrid, también ya ex jugadores, del Real Madrid, se acercaron a Madrid, a ver el partido, en el Wissing Center, una pena, que solo pudiera jugar, esos cuatro o cinco minutitos, pero bueno, fue un gran partido, del Real Madrid, que siempre que viene, en esta serie de equipos, como ya vino la última vez, Oklahoma City Thunder, pues que se lo toma, lo suficientemente en serio, como para ganar el partido, y lo consiguió, por 127 a 123, unos Dallas Mavericks, que sí que es verdad, que con Luka Doncic, jugando solamente, los cinco primeros minutos, y con Gary Irving de baja, pues perdió, más o menos, a sus dos principales estrellas, así que es verdad, que estuvo muy bien, y muy acertado, Tim Hardaway Jr., que podemos decir, que es la tercera lanza, de estos Dallas Mavericks, pero bueno, un Real Madrid, que se vio siempre, por debajo en el marcador, pero creo que en el último cuarto, con un gran papel, de Van Sant Poirier, de Facu Campasso, pues ganó el partido, un partido que era amistoso, para el Real Madrid, que se lo tomó, como decimos, un poco más a modo homenaje, para Luka Doncic, 127 a 123, fueron 20 puntos, 6 rebotes, y 8 asistencias, de Facu Campasso, y para Poirier, también el más destacado, 19 puntos y 10 rebotes, partidazo del francés, que está en un gran nivel, y que demostró, que pudieron en el Real Madrid, con Dallas Mavericks, bueno, como decimos, es un partido amistoso, los Dallas todavía no tienen, mucho ritmo, así que es verdad que, también en el último cuarto, lo jugaron muchos jugadores, que no tenían ritmo, que vienen sin competir mucho, y el Madrid aprovechó eso, para llevarse la victoria, Luka Doncic, que se reía, con cada triple de sus compañeros, Jules, Rudy y demás, la verdad que fue una fiesta, baloncesto espectacular, fue un homenaje, como decimos, a los jugadores lobeno, y nada, pues ese partido del martes, a las 9 menos cuarto, ese Real Madrid a las Mavericks, que no lo llevábamos, como digo, amistoso, pero bueno, a la casilla del Real Madrid, otra victoria más, pero bueno, lo importante esta semana, el partido más importante, era la visita del Real Madrid, a Anadol UEF, que se hizo el jueves 12 de octubre, festivo aquí en España, a las 7 y media de la tarde, el Real Madrid consiguió vencer, por 80-103, un gran partido del equipo blanco, un gran primer cuarto, que sí que es verdad, que en esos minutos finales, del último cuarto, se acercó mucho a Anadol UEF, pero es que en ningún momento, le dio ningún tipo de oportunidad, al Real Madrid, a ponerse por delante a Anadol UEF, es un partido, que fue dominado completamente, excepto, perdón, esos últimos minutos, del último cuarto, que sí que es verdad, que estuvieron un pelín dominados, por Anadol UEF, pero un festival ofensivo, en Real Madrid, un festival defensivo, también en los primeros cuartos, sí que es verdad, que luego ya la ventaja, llegó a ser de 25-26 puntos, y en ese momento, pues también, el Real Madrid dio un paso atrás, Chus Mateo empezó a rotar, un poquito más, pero bueno, es un partido tremendo, el Real Madrid, un partido de estos, que te coloca en boca, de todo el mundo, que hace ya, a todos los equipos, yo creo temer un poco, a este Real Madrid, y es un Madrid que bueno, con las sensaciones, con las que terminó la Euroliga, pasará ganándolo, de una forma tan épica, con el escudito dorado, y defendiendo a la corona europea, pues que de momento, no le pesa, solamente he hecho un fichaje, que es el de Fasco Campasso, que es prácticamente, acoplar a un tipo, que ya tenías acoplado, hace tres años, entonces pues es un equipo, que funciona solo, ahora mismo, Real Madrid funciona solo, tiene muchos automatismos, ya cogidos por todos los jugadores, de gran rol, de gran importancia, y está haciendo pues cosas, que le salen solas, prácticamente, no le sale solo, el equipo de Chu funciona muy bien, y bueno destacamos a Yaguzel, que hizo un partidazo, 22 puntos, 8 rebotes, 4 asistencias, 7 de 7 en tiros libres, 3 de 4 en tiros de 2, y 3 de 3 en tiros de 3, solo falló un tiro, en todo el partido, Gexon Yaguzel, también destacar a Fabián Coser, con 18 puntos, Campasso, que hizo 15 puntos, 10 rebotes, y luego puedes decir, que mantuvieron un poco, el partido a Nadol UF, pues Darius Thompson, el ex de Baskonia, con 20 puntos, 7 rebotes, 5 asistencias, gran partido del base ex-baskonista, y Rodrik Bubois, con 19 puntos, también mantuvieron a Nadol UF, es un poco, más o menos, siguiendo la estela del Real Madrid, pero nada, el Madrid que dio un buenazo encima de la mesa, muy pronto, y se llevó el partido, de una forma muy, muy, muy importante, yo creo que ganaron en una cancha así, como la de Nadol UF, de una forma tan espectacular, una Nadol UF, que sí que es verdad, que está adaptado a ser nuevo en técnico, pero que tiene piezas muy grandes en Europa, como pueden ser los mismos, José Larkin, el mismo Darius Thompson, Will Klaibun, el mismo Bubois, antes Isic, la verdad es que tiene un equipazo a Nadol UF, y bueno, se enfrentaban, de las últimas 5 Euroligas, los que han ganado 4, la de 2018 la ganó el Real Madrid, 21 y 22, perdón, para Nadol UF, 23 para el Real Madrid, y la del 19 para CSK, la del 20, no se fue, o sea, que las últimas 5 Euroligas, 4 estaban en el partido de Estambul, o sea, que genial, el Madrid se colocaba con esta victoria, 2-0 en Euroliga, las dos primeras jornadas, y solamente tienen 2 victorias de momento, FC Barcelona, Valencia, Zalgiris, al cual nos enfrentamos la semana que viene, ahora mencionaremos los partidos de la semana que viene, y Valencia-Basquet, o sea, que 4 equipos, 3 españoles, o sea, que es espectacular de momento el inicio de temporada de la Euroliga de los equipos españoles, y nada, pues como decimos, líderes y de momento invictos también en competición europea, también estamos invictos en Liga Endesa, estamos invictos, en general, el Madrid no ha perdido ningún partido, ganó los dos de la Supercopa, ganó el amistoso ante Dallas Maveris, se han ganado los dos de Euroliga, y se han ganado los cinco de Liga Endesa, esta misma mañana, hoy por la mañana, domingo, doce y media, en el Huizing, se enfrentaban en la jornada cinco de Liga Endesa, Real Madrid y Ucan Murcia, un Ucan Murcia que ha empezado muy bien la temporada, pero un Madrid, que quizá en los dos primeros cuartos hemos visto, yo creo, sin ningún tipo de duda, el peor Real Madrid de la temporada, un Real Madrid que no ha defendido, un Real Madrid que le ha costado mucho, poner sus sistemas encima de la pista, y que no ha sabido atacarlo muy bien, se ha ido menos ocho el primer cuarto, pero luego poco a poco ha empezado a funcionar, y bueno, finalmente ha ganado 106 a 92, a un Ucan Murcia que la verdad que el nivel ofensivo ha estado muy bien, pero que es un tercer cuarto muy marcado por el potencial ofensivo, y por el buen tiro del Real Madrid, a finales de 106 a 92, y destacamos un poco a Tabárez con 18.8 rebotes, Facu que ha hecho 14.10 rebotes en apenas 23 minutos, y Coser y Gerson ya han hecho 13, por parte de Ucan Murcia, destacar a Simón Virgander que ha hecho 16 puntos, con esta victoria 5-0 se coloca el Real Madrid, el Liga Endesa, único equipo invicto, invicto, perdón, y lógicamente, pues, líder de la Liga Endesa. La semana que viene nos esperan tres partidos, porque hay jornada doble de Euroliga, el primero, el martes, ya el próximo martes, si estáis viendo esto recién salido, mañana, antes al Giritz, Kau, es otro equipo que viene invicto en Euroliga, a ver cómo nos tomamos ese partido, martes, como decimos, 17 de octubre, 20.45, 9 menos cuarto de la noche, en el WeThink Center, también el jueves, en el WeThink Center, jueves 19 de octubre, a las 9 menos cuarto de la noche, Real Madrid, Olimpia, Milano, vuelve con otra miseta, Nicolás Milotic, al Palacio de los Deportes, a ver cómo es recibido, y luego viajamos el domingo, Liga Endesa, jornada 6, o jugamos la jornada 3 y 4 de Euroliga, jornada 6, en este caso de Liga Endesa, el domingo a la 1 de la tarde, visitamos el pabellón Santiago Martín, visitamos al Lenovo Tenerife, una visita siempre muy dura, de las más duras de Liga Endesa, y nada, pues el reto es seguir invicto, y seguir líderes de ambas competiciones, ¿dónde te lo vamos a contar? Aquí en Orlando en Madrid, gracias por ser también, de Gran Madrid de básquet, chao. Un saludo, cracks. ¡Suscríbete al canal!